Borsh o uja, por ejemplo, la uja es una sopa, una sopa de bacalao con salmón y papitas. Tomenos los platos rusos, ¿no? Para que uno se vaya acostumbrando. Pero ahora no solo se ve a la bicolor por todos lados, sino también se saborea una variedad de platos de fusión mundialista. Acá hay unas ideas que les he pasado a pocos meses de la mayor fiesta del fútbol. Menos de dos meses, estábamos hablando de 53 días del mundial, turistas y peruanos preparan sus estómagos para el mundial de Rusia 2018. Acompáñenos a ver esta exquisita nota que de seguro le va a abrir el apetito. Yo ya tengo bastante apetito. A ver, vamos a verla. Las victorias de nuestra selección en los amistosos contra equipos europeos no hicieron otra cosa que alimentar nuestra pasión por la blanquirroja. Tras 36 años de pasar hambre, el Perú está invitado de partir en la mesa más importante del mundo del balompié. Y los platos mundialistas peruanos prometen brillar como los golazos que nos llevaron a Rusia 2018. ¡La tocó! 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 ¡Gol! 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 En nuestra búsqueda por comida con sabor a Rusia, llegamos hasta el renovado Bar Estadio en Girón de la Unión. Su carta versión álbum panini ofrece un verdadero desayuno de campeones para ver a la blanquirroja en los partidos del mundial. Un potente pan con chicharrón acompañado de una poderosa taza de avena prometen ser el disparo ideal para empezar la mañana. Estamos preparándonos para el mundial y también queremos que este sea un nuevo servicio que va a brindar el estadio. Hemos rescatado las propuestas que podemos encontrar en las carretillas, en las calles de Lima. Tenemos el tema de la tortilla, el pollo, tenemos jamón del país, jamón hecho acá en el local. Tenemos el tamal criollo, el chicharrón. Voy a dar el... El visto bueno. Exactamente, el visto bueno. A ver. ¿Qué tal? Está increíble. Y los peruanos de Buendientes saben que solo se llega a clasificar al éxito con una buena yapa, un servicio que Estadio ha incorporado de las calles del centro a su propio restaurante, que ha dejado a sus clientes con las pilas recargadas para alentar por el Perú. ¿Qué está comiendo? La tortilla de jodok, buenaza. A ver. Riquísimo. Y con la quina maravillosa. ¿Qué tal? Buenazo. Está bien chévere. Tu cara lo dice todo. No, sí, muy bueno. Sobre nuestro pecho llevamos tus colores y sobre nuestra mesa tus deliciosos platos. Hay muchos sabores en esta fiesta que condimenta el camino a Rusia, pero no cabe duda que nuestra gastronomía bicolor es un golazo y de los que pegan directamente al arco. ¡Qué rico! Nos vamos rápidamente a la pausa, pero no se vaya porque volvemos con Doña Peta y su incursión en la revista Cosas, con fotos inéditas de su vida desde que era pequeñita. Regresamos con eso y también el último descubrimiento de...